Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos los oyentes. Saludamos también a quienes nos escuchan a través del Twitter, Twitter Space. Estamos con Marino Millán punto com y con el Twitter Space de Colombia Sports. Arroba Colombia Sports. A quienes llegarán luego a nuestro canal de YouTube. Ahí también estará frente a frente, siempre está frente a frente en el canal de YouTube para cuando ustedes tengan tiempo y lo quieran escuchar. También los estamos saludando a esta hora. También en nuestro canal de YouTube Colombia Sports TV. En fin, a todos, un abrazo y un saludo muy especial. Treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós. Y aquí listos. Aquí listos para toda la actividad deportiva. Bueno, después de que va a salir el técnico Reinaldo Rueda, pues que eso es inminente, la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, de la Federación Colombiana de Fútbol. Y ante la dura realidad que es ver a nuestros dirigentes atornillados cuatro años más en las posiciones de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahora el tema gira en torno a quién debe ser el técnico de la Selección Colombia. Líder, permítame un segundito, líder. Le interrumpo así abruptamente, pero es que tengo comunicación con Catar a esta hora, con mi negro Jaime Orlando Dinas. ¿Qué hubo, Jaimito? ¿Qué has hecho, hombre? Tú sabes que más allá de la labor periodístico-deportiva que tú desarrollas y muy bien es un cumplido, sabes lo mucho que te quiero, Marino. Siempre lo voy a expresar y cada que tú me llames y me vuelva canzón o mamón, lo voy a decir. En el momento más difícil que yo tuve como periodista, en el momento más difícil que tal vez tuve dentro de mi inexperiencia emocional, donde estaba desubicado, donde no tenía los pies sobre la tierra y donde, no sé si por una bendición, entre comillas, del todopoderoso, todo el mundo me cerró la puerta. Todo el mundo, absolutamente todos. Y la única persona que yo le toqué la puerta y le dije, bríndame la oportunidad de un segundo tiempo porque perdí el primero y de manera abrumadora y arrolladora fuiste tú. Sabes que siempre lo voy a decir, Marino. Más allá de la admiración y el aprecio que te tengo como profesional, te quiero mucho, soy mi amigo y donde esté 24-7 estoy para ti, Marino, sin honorarios. Qué bonito, mi negro, qué bonito eso, qué lindo y haberte podido servir alguna vez y seguir sirviéndote y sirviéndonos, porque la verdad es que el primer tiempo es de aquí para allá, el segundo de allá para acá, como ahora que te voy a molestar, contame de Qatar, pues hombre, va a tener las 8 de la noche y 10 minutos y no estoy mal. Sí, Marino, son 8 horas de vivencia, acá son las 20 y 11, las 8 de la tarde, noche y 11 minutos. Es un país que me ha sorprendido por muchas cosas. La primera, aquí entra y son 5 días de cuarentena en unos hoteles que ellos designan donde te encarcelan realmente. Para evitar eso, FIFA demanda un pasaporte, entre comillas, que establece que quedas en libertad o te eximís de esa cuarentena. Es lo primero. Nosotros los colombianos no requerimos visa, pero ayer fui testigo de que devolvieron muchas personas de esas que no requieren visa desde inmigración. Los colocan en un salón especial con un servicio BIC, todo lo que quieras y te despachan en el siguiente vuelo de la misma aerolínea que te trajo. Segundo, acá la telefonía celular en cuanto a llamadas WhatsApp y videollamadas no existe en Marino. Hay una restricción impresionante. Yo creo que FIFA va a tener que llegar a un acuerdo con el gobierno qatarí y hacer esa apertura. Hay dos empresas que trabajan aquí la telefonía. Una es Vodafone y la otra es Orodon, que es la local. Tienen un buen servicio. Yo adquirí una carta más o menos por 30 dólares, más o menos 30 dólares, con ilimitado en internet. Pero me sorprendí cuando yo llamaba y eso era interrumpido, interrumpido, interrumpido. Y yo dije, no puede ser que yo con este teléfono que adquirí por mi trabajo, por el trabajo de Telepacifico Noticias, acá tú lo sabes, Marino, que no se puede pasar un camarógrafo y me está saliendo bochín. No, tuve que bajar una aplicación que tiene un costo y esa aplicación te permite, sobre todo para el visitante, como en este caso, aislar esa restricción que tienen. Segundo, te cuento una cosa, la ciudad Marino y oyentes es alucinante. Yo he visto en mi vida, tú sabes que conozco el mundo entero, al menos el mundo futbolístico. No me falta nada por conocer del mundo futbolístico. Entero es entero. Y a mí, cinco ciudades que me alucinan. Cali, la principal, yo amo acá. Después a mí me alucinó demasiado Tokio. Tokio me embrujó. Tercero, a mí me encantó Johannesburgo. En Rusia, Moscú, también me encantó. La otra fue Hong Kong, que me pareció una maravilla. Y desde ayer que llegué aquí estoy encantado por Doha, que sencillamente es indescriptible. Por esto de Airbnb, yo hice desde hace tiempo una reserva en una torre, se llama la Torre Perla. Son 20, 30, 33 torres de apartamentos. Para que más o menos te ubiques, Marino, yo no sabía, hoy me lo dijo un jugador colombiano, del cual se tiene poca referencia y que voy a entrevistar mañana para Telepacífico Noticias. Jason, me dijo él, ¿dónde estás ubicado, Dinas? Entonces le mandé la ubicación y me dijo, uy, ¿cómo hiciste esto para ubicarse ahí? Le dije, no, lo saqué por Airbnb. Es clase 6 o clase 7 aquí. Para que tengan una idea, Marino, es como una especie de palmera en el mar. Y en medio de esa palmera están todos estos bloques. Grandísimo, ahí puede tranquilamente quedarse cuatro personas. Espectacular. Obviamente, y lo puedo hacer públicamente, el costo es de 60 dólares. Pero yo creo que para el mundial se va a doblar o se va a triplicar. Y lo otro es la comunicación. Acá hay un sistema de tren impresionante, muy moderno. Y hoy por accidente, Marino, caí en el vagón de las mujeres. Eso se abrió y yo entré. Porque aquí son separados, vagón para hombre y vagón para mujer. Y yo sí veía que esas mujeres chuchullaban entre ellas, hablaban entre ellas. Yo decía, bueno, aquí no hay negros, aquí no hay negros. Aquí hay hindúes, pero no negros. Y los negros que hay son los que vienen para el final drag, para el sorteo, que son de países africanos que se clasificaron. Pero aquí no hay negros. Aquí no me consiguen negros ni para remedio, Marinovsky. Y entonces después yo volteé a mirar hacia el otro vagón y todos se reían. Claro, vieron mi inocencia y yo pues disimuladamente me fui retirando y me metí en el vagón de los hombres. Y uno de ellos, en mi inglés, que yo me hago entender y me entienden, me dijo que ya entendían por qué llevaba yo la escarapela de viva y que apenas llevaba dos o tres días. Que ese era el vagón de las mujeres. Eso es lo único que me llama poderosamente la atención. De resto, mira que con tres dólares se desayuna un café con leche y un croissant o un sándwich. Acabo de almorzar con diez dólares. Arroz, pollo, papitas, ensalada y una gaseosa. Yo tomo agua tranquilamente en un centro comercial. Si quieres meterte, también hay platos de sesenta dólares, de cien dólares, de doscientos dólares, depende de dónde comes. Pero estoy alucinado y me gusta mucho esta otra experiencia. Es mi séptima final drag, mi siete sorteo mundial. El primero fue en USA, en Las Vegas. El segundo fue en Marsella, en Francia. El tercero fue en Busan, Corea. El cuarto lo hice en Leyset, Alemania. El quinto lo hice en Brasil. El sexto lo hice en Moscú. Y este séptimo lo hago aquí, el sorteo de mundial lo hago aquí en Doha. Ahí aspiro y espero, Marino, entre noviembre y diciembre, porque ya tengo un arreglo con una empresa y con un canal del exterior. No voy a dar a conocer el nombre, pero es un canal importante de un país importante del exterior, clasificado al mundial de Qatar 2022, con el cual ya llegué a un acuerdo con ellos. Y estaremos cubriendo, además, Telepacífico, Noticias, Dinas, Sports, y tú lo requieres para tu programa. Si Dios nos bendice, desde el 10 de noviembre hasta el 20 de diciembre estaremos aquí en Qatar, este país maravilloso, con esta ciudad alucinante como es Doha, Marino. Excelente. Finalmente, mi negro, para no quitarte más tiempo, posibilidades de mojar la nutria por allá, mi negro. Ay, Marinoski, 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 ya. Andamos en otra película, pero aquí es muy fácil porque aquí, vuelvo y te repito, aquí no hay negros, Marino. Aquí no hay negros, y tú sabes que, aunque esto es Europa, pues los negros aquí son apetecidos. Hasta Jaime Dinas, que no tiene pinta de nada, Marino, como para un levante. Pero no, andamos en otra cosa, Marino. Tú sabes que andamos en la parte periodístico-deportiva. Yo soy un adicto al trabajo. Me encanta lo que hago. Hay veces me pongo a pensar, y lo hice en el vuelo, quedé de 14 horas 50 minutos de Miami a Doha, y después ayer que me quedé solo. En un apartamento que es espectacular, Marino, es medio piso, pero es espectacular. Y yo abro la ventana, Marino, veo toda la playa de una parte de esa palma, y lo que ves son yates y barcos, y al frente hay una exhibición de Ferrari y de Maserati y Marino. Y maquínate el resto, entrando y saliendo esos carritos Ferrari y Maserati. Y es una cosa impresionante. Y me puse a pensar, Marino, que nosotros con un telefonito, el que tengo ahora es de alta gama porque se necesita para una buena resolución. Vos que trabajas en televisión, lo sabes. Con un telefonito, Marino, ya vamos a acercarnos al Mundial de Mayores número 9, más los 6 de menores. Con un telefonito ya llevamos 7 final draft y hemos hecho el cubrimiento de Champions, Europa League, Mundial de Equipos, Final Intercontinental de Clubes, Eurocopa de Naciones, 11 Copas América. Algo bueno se ha hecho, Marino, para que en un telefonito y sin estar en las grandes empresas como en las que vos estás, como estuviste en Caracol, como estuviste en RCN y ahora estás en Wynn. Algo tiene que haber hecho un medio bueno para uno en medio de la independencia y en un canal que le agradezco mucho y que me abrió la puerta. Gracias también a que después de tu muy buena participación en Mas Pacífico y por tus compromisos familiares y personales, tuviste que dimitir o renunciar en ese momento y me diste o diste una buena recomendación de Jaime Dinas. A ellos les tengo que agradecer porque algo bueno se está haciendo con un teléfono para recorrer el mundo entero, Marino. Jaimito, pues quería saludarte, hermano, enviarte mil bendiciones a la distancia, que te vaya muy bien, que tu trabajo sea como siempre exitoso y es un placer siempre poder conversar contigo. Quería hacerlo porque te sentí muy lejos y dije, no, uy, por mí me quiero saludarlo a ver cómo la está pasando por allá. Un abrazo y te quiero mucho. Yo también te quiero de gratis, un apretón de manos, un fuerte abrazo también a toda toda esta audiencia que es muy amplia y se te quiere de gratis, Marinoski. Seguro que sí, bueno, bye, bye. Muy querido Jaime Orlando Dinas, como de costumbre con nosotros en este contacto internacional, ¿cómo le parece, mi estimado líder, pues, hombre? Hombre, qué bien admirable lo de Jaime, admirable. No es fácil, Marino, no es fácil. No, 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 no. Si yo llevo planificando un viaje a Bogotá hay como ocho meses. No, 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 sí, la verdad. No, es admirable. Lo de Jaime ha sido realmente sensacional. Eso ha sido lo de él, ¿no? Eso es lo que a él le gusta, eso lo vive, lo siente. En un momento, como él lo dice, sí, le tenía una mano y está de por medio de su capacidad, su entereza, sobre todo, su entereza, ¿no? Y siempre fue un sueño para él, siempre fue un sueño para él viajar por todo el mundo, estar en eventos deportivos, ese es la goma del hombre y eso lo vive y lo disfruta y esa es su felicidad, esa es su dicha. Después, la que se consigue, la que se gana, se la gasta todo en eso, esa es su felicidad y punto, cadeneta, punto, mi estimado líder. Sí, señor, así es. Entre otras cosas, el sorteo es mañana, ¿no? Sí, señor. Mañana es el sorteo de la Copa del Mundo. Estaba mirando por aquí los bombos, mi líder, estaba mirando los bombos por aquí, a ver si no, si no se me movieron, porque es importante pegarme una repasadita a esto, ya que faltan todavía algunas elecciones por clasificar, no faltan algunas elecciones, hay algunos cupos todavía, pero tengo el bombo número uno, que tiene inicialmente a Catar, a Bélgica, a Brasil, a Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Después tengo el bombo número dos, que consta de Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Perdón, ese era el tres, porque el dos es Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay. Y luego tengo en el bombo número cuatro, a Canadá, a Camerún, a Ecuador, Arabia Saudita, Tenguagana, y me quedan tres cupos disponibles, mi estimado líder. Sí, entre otras cosas, Costa Rica, ayer le ganó a Estados Unidos dos goles por cero, qué bien, por Luis Fernando Suárez, no le alcanzó para meterse directamente por la diferencia de gol, la diferencia de gol de los Estados Unidos frente a Costa Rica, pero los dos hicieron veinticinco puntos. Estados Unidos está clasificado al campeonato del mundo con México y con Canadá, que es lo de siempre, ¿no? Digo yo, lo de siempre es México-Estados Unidos, Canadá vuelve después de treinta y seis años, y Costa Rica, pues se mete al repechaje y va a jugar con Nueva Zelanda a mediados de junio, la participación, me parece que es un éxito. En este momento tan duro para el fútbol colombiano, es un bálsamo, realmente, que un colombiano, Luis Fernando Suárez, esté todavía en carrera en esto del campeonato del mundo. Bueno, pues de todas formas, aspiramos a tener representación ahí, ¿no? Con técnicos nacionales, en ese caso, sí, Luis Fernando Suárez. Y a ver, líder, cuénteme, ¿qué se maneja luego de esta eliminación, pues? Estaba diciéndote al comienzo, que después de la eliminación y la inminente salida de Reynaldo Rueda de la Selección, y ante la dura realidad, y es que los popes se quedan cuatro años más ahí aferrados, atornillados a sus sillas en la Federación Colombiana de Fútbol, pues el tema ahora es quién va a ser el técnico de Colombia. ¿Quién va a ser el técnico de Colombia? Y entonces comienzan a sonar nombres por todo lado, ¿no? Suenan y suenan nombres. Y lo que yo pienso realmente es que aquí más que nombres hay que mirar cuál va a ser realmente el proyecto, la planificación de trabajo ante las necesidades que tenemos. Yo quiero dejar claro, porque me parece que tiene que ser así, que en la gran mayoría de las elecciones, sobre todo en los países que tienen tradición futbolística, los técnicos son nacionales, los técnicos son nacionales. Hay otros países como el nuestro que se han ido alimentando de técnicos de afuera. Nosotros no podemos caer en el chaupinismo, de decir que no, que lo de afuera no sirve, o que por qué lo de afuera, ¿no? Si viene alguien con capacidad y le aporte a nuestro fútbol, o le aporte a nuestra sociedad, pues bienvenido sea. Pero eso de lanzar nombres por lanzar nombres, se me parece mucho a lo de los candidatos presidenciales, o a los candidatos a los puestos públicos, ¿no? Que lanzan nombres, se hacen un diseño de sonrisa, se visten a la moda, y ya con eso salen a buscar votos. Sí, aunque en Colombia da la sensación que serviría más uno malo del extranjero que uno bueno nacional. Porque yo dudo mucho, no sé cuántos lustros pasen para que otro técnico nacional tenga la oportunidad en la selección colombiana. Sobre todo en este momento. Sí, claro. Sobre todo en este momento, porque lo de Rueda, pues el fracaso de Rueda ha sido muy duro, pero muy duro, y entonces sí, eso nos va a costar, eso nos va a costar. Pero eso no quiere decir que no podamos tener en cuenta técnicos colombianos. Acabo de hablar de lo de Fernando Suárez. Acabo de hablar de lo de Suárez. Y a pesar de todos los problemas y de todos los rollos, porque no es fácil, yo creo que Jorge Luis Pinto es un hombre para tener en cuenta en cualquier momento. Y no son muchos, sí, no son muchos. Y si vamos a mirar la liga local, yo creo que Gamero y Hernán Torres han hecho mérito para ser tenidos en cuenta. Ahora, yo lanzo una idea. Voy a lanzar una idea. La idea que lanzo es que en Colombia, que todo lo copiamos, pues hombre, copiamos las cosas buenas también. ¿Cómo llegó Pekerman a la selección de fútbol de Argentina a las categorías menores? ¿Cómo llegó? Llegó mediante un concurso de la AFA. La AFA abrió un concurso para que los técnicos que consideraran tenían aspiración de llegar a manejar unas divisiones menores o unas divisiones formativas en la Argentina, pues mandaran un proyecto. Y mandaran un proyecto. Y entre todos los proyectos que llegaron, que no sé cuánto fueron, escogieron el de Pekerman. Escogieron el de Pekerman. Y Pekerman, pues bueno, ya todo el mundo sabe la historia, ¿no? Lo que comenzó a trabajar, campeón del mundo juvenil, en dos ocasiones y tal y tal y tal y tal hasta que llegó, pues, a la selección mayor. Con resultados o no, pero llegó a la selección mayor. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos copiar eso? ¿Por qué no lo podemos copiar? ¿Por qué tenemos que estar supeditados a que el empresario amigo de los dirigentes de la federación sea el que le acerque el nombre de un técnico posible para la selección colombiana? ¿Por qué tenemos que seguir en ese cuento, porque me parece que es un cuento, ¿no? De tener que contratar técnicos de afuera solamente para buscar una clasificación y no pensamos realmente en lo que ese técnico le puede dejar al fútbol de nuestro país. Pekerman, que nosotros lo queremos muchísimo, lo respaldamos, lo admiramos y lo extrañamos, nos llevó a dos mundiales, pero se fue y que nos dejó. ¿Y qué tal lo de Queiroz? Queiroz vino, no pudo terminar el contrato por todo lo que pasó, se llevó un dinero muy merecido porque está en su contrato, pero ¿qué nos dejó? No, no, yo pienso que es el momento, hablaba ayer aquí con Piolo y contigo, que es un momento de quiebre para el fútbol colombiano y como es un momento de quiebre para el fútbol colombiano, pensemos en el futuro del fútbol colombiano, no pensemos solamente en una clasificación a un campeonato del mundo. E insisto, si bien es cierto no hay muchos colombianos, ¿por qué no podemos abrir nosotros una convocatoria para ver qué tenemos, a ver quién se apunta y a ver quién nos descresta, como decía ahora Jaime Orlando, quién nos descresta con un programa, con un proyecto serio, pues ya tirándonos al dolor de saber que tenemos estos tipos atornillados cuatro años más. Sí, yo quisiera con todo, lo digo, lo digo de todo corazón, quisiera 15 o 20 técnicos colombianos en selecciones de todas partes del mundo, porque sí que son capaces, pero no quiero ninguno en Colombia, en mi punto de vista. Ay, está bien. Porque sé que no se les arropa, que no se les aprecia, que no se les estima, porque se les manosea, que no se les valora, porque no se les manosea. Mira, por ejemplo, yo estaba, ayer creo que con Marisol hablaba de eso seguramente, lo de rueda. Cuando no llamó a Jaime Rodríguez, era soberbio. Y cuando lo llamó, entonces fue arrodillado. Entonces, viejo, es muy jodido perder con cara y con sello. Entonces, yo sé, yo confío en la capacidad de los técnicos nacionales, pero aquí no les creen a ellos, no les creen, no les creen, y esto es una... Mira, si hiciéramos la lista de todos los técnicos internacionales que han fracasado en Colombia, ¿sí? Si hiciéramos la lista. Y si de pronto comenzamos por ver qué logros hemos tenido. Logros. ¿Con quién lo hemos logrado? ¿Con quién lo hemos conseguido? Porque para mí no es un logro ir a un mundial. Una clasificación de un continente donde de 10 países van 5, para mí eso no es un logro. Ah, que es una pena hacer sexos como somos hoy, en el concierto suramericano. Pero, yo hablo de un logro. Tengo que hablar de la Copa América que se la ganó Francisco Maturana que era colombiano. Después debo hablar de las Copas Libertadores que ha ganado este país, que las ha ganado justamente con técnicos colombianos. Después tengo que hablar de las elecciones juveniles que han ganado títulos y se la han ganado con técnicos nacionales. Pero, pues, resulta que la lista de fracasados internacionales es bien nutrida. Pero, es mucho más trascendental o trascendente el fracaso de un técnico colombiano al de 20 extranjeros. Sí, es verdad. Eso es verdad. Mira, nuestro querido Carlos Bilardo, del cual tanto hablamos aquí, que lo recordamos por su paso por el Deportivo Cali. Bilardo fracasó con la Selección Colombia. Casó con la Selección Colombia y ni siquiera fue campeón del fútbol colombiano para decirlo de una vez por todas, ¿no? Entonces, y luego fue campeón del mundo. Lo de Carlos luego lo consigue en su país. Claro, y luego fue campeón del mundo. Entonces, mira, yo lo que creo, es decir, lo que planteo para una discusión, ¿no? Lo que planteo para una discusión es que alegremente vamos lanzando nombres. Alegremente vamos lanzando nombres. Cuando aquí lo primero que tiene que haber realmente es un proyecto de trabajo serio que tenga una renovación dentro de lo que debe ser nuestro fútbol, que respete también nuestras condiciones futbolísticas. Nosotros no somos Alemania. Nosotros no somos Suecia. No, no, no. Nosotros no somos eso. Entonces, abrirle la puerta a todos. Ah, ¿tienen un técnico extranjero? Perfecto, traigan un técnico extranjero, pero que se adapte a lo que nosotros tenemos y que nos deje algo para el futuro. Pero yo te pregunto, ¿qué nos dejó Queiroz? Claro. ¿Qué nos dejó Pekerman? Con todo y lo que Pekerman nos dio para el Camarato del Mundo. ¿Por qué? Porque estamos buscando un técnico que nos clasifique. Punto. Si nos clasifica, bendito sea Dios. Esta mañana conversaba con Andrés Castro. Porque yo digo, hombre, bueno, ya quedamos eliminados, no hay nada que hacer. No lloremos sobre leche derramada. ¿Cierto? Pero, caray, hombre, yo decía, por el amor de Dios, ¿cuál es el bendito inconveniente para que hoy mismo tuviéramos ya un proyecto de trabajola? ¿No? Que organicemos unos microciclos mensuales, pueden ser de tres días, con una selección sub-23 que de aquí del país, de aquí una sub-23, jugadores jóvenes, a trabajar tres días al mes, comencemos a trabajar con eso, a ir mirando lo que hay por aquí y luego, pues yo no sé en qué partido sumarlo con los jugadores ya que corresponden a la nueva generación de futbolistas colombianos que ya mojaron selección mayor y vamos adelantando un trabajo de cuatro años. No, ahora va a pasar por lo menos un año o año y medio sin tener técnico. ¿Cierto? Y luego ya vamos a conseguir un técnico no sé quién sea o por referencia de quién. Entonces ahí ya inmediatamente viejo vienen los señores y ahí se pero cuál es la planificación. A ver, después de este golpe que ya lo veíamos venir, eso ya estaba porque ahí yo hice mi correspondiente resumen. Para mí la clasificación directa al Mundial de Catar se perdió en siete partidos donde no consiguió un solo gol y el repechaje se perdió en Barranquilla en el uno por cero frente a Perú. Ese es mi resumen. Pero no veo una reacción inmediata sobre el particular. Es arrancar a trabajar inmediatamente. Es una idea que se me ocurre a mí, no es la panacea, de pronto no es la salvación del fútbol de Colombia pero hagamos algo y en algo por ejemplo yo digo una selección sub-23 ¿no te parece líder? No, sí. Es que hay que tener algo ya. Pero bueno, los popes están vecinos a donde está Jaime Orlando allá en Catar pues dándose sus aspavientos ¿no? Seguramente pues digo yo no he escuchado a Yesurún todavía hablar de la eliminación no he escuchado a Jaramillo que anda también por allá hablar de la eliminación no, no a ellos les interesa otra cosa están en otra cosa entonces sí, hay que esperar ahora yo insisto esto no se trata de lanzar nombres por lanzar nombres no, eso no se trata de eso y tampoco y tampoco quiero descalificar a los técnicos colombianos a mí me parece que hay que hacerle un reconocimiento a los técnicos colombianos en un momento que es complicadísimo porque hablar hoy de un técnico colombiano después del fracaso de rueda es muy difícil hablar de un técnico colombiano después de lo que está pasando con Juan Carlos Osorio en el América es muy difícil ahora te hablo del tema ahora te hablo del tema de Osorio porque anoche cuando me puse a votarle corriente ¿no? alguna solución que pueden aportar por ejemplo por lo menos desde la opinión ¿no? llegó a mi mente la frase aquella hombre de la madre del último rey islámico de Granada cuando la señora le dijo a su hijo no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre vamos a la pausa líder vamos a la pausa y regresamos para continuar frente a frente la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Estéreo con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se desperta se toma un tinto que ríos un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi Colombia lo que quieres tinto huela que huela que me lamento ven, tome, tome moscate tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja cabaza, cabaza de todos para todos cabaza, cabaza abastece, alimenta los carayos cabaza, cabaza de campo a tu casa cabaza, cabaza ven Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días los llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada M3 Estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán recuerden que nos pueden buscar en YouTube en YouTube estará el programa más adelante a través del portal de MarinoMillán.com.co y a través de ColombiaSport.net este programa muchas gracias a todos y también a los que nos siguen en forma directa a través del Twitter Space estamos en el canal de ColombiaSports arroba ColombiaSports y también en nuestro canal de ColombiaSports TV bueno Marino no era que te quería decir algo acá porque estabas diciendo algo de los colombianos o del técnico colombiano es que es muy complicado realmente no solamente por el momento sino porque ayer conversé con alguna persona a ver esa gente que no vota corriente a ratos y me decía cómo se embarró solito la cancha Juan Carlos Osorio si Juan Carlos no ve su salida de nacional se queda quietico hubiera seguido capacitándose yo no sé haciendo qué hubiera aguantado la lancha hoy perfectamente pueda nombrarlo técnico de la selección nacional que era su sueño que era no que es su gran sueño pero con este desprestigio que se ha ganado muy difícil por esos tiempos es imposible yo creo que se cerró la puerta con el Dava la puerta de la federación si por eso te digo en este momento hablar de un técnico colombiano con lo que le pasó a Reinaldo y con lo que está pasando con Juan Carlos Osorio si es muy difícil pero miremos también para otro lado miremos también para otros lados cierto miremos yo insisto lo de Fernando Suárez me parece que es un bálsamo en este momento yo no descarto lo de Jorge Luis Pinto porque a quien le hizo daño Pinto pero uno nombra Pinto y la gente ay no pero por qué o no Marino tipo tan capaz por eso por eso te decía obra líder exactamente la frase era esa quisiera ver 15 20 técnicos de Colombia en todas partes del mundo trabajando porque son muy fáciles ahora lo que si te quiero decir es que nosotros en Colombia y no me tomen este comentario como un comentario chauvinista nosotros si en Colombia sentimos admiración por lo de afuera con razón o sin razón nosotros carecemos de autoestima nacional a nosotros todo lo de afuera nos parece bueno todo absolutamente todo lo de afuera y efectivamente ha venido gente de afuera muy buena al país gente que nosotros tenemos que recibir aplaudir y agradecer que estén con nosotros pero hay otros que por aquí pasan y simple y llanamente pasan simple y llanamente pasan entonces mira y no te quiero no quiero que me malinterpreten lo que voy a decir pero es tanta la admiración y la pleitesía que le entregamos a los de afuera que hoy tenemos un comentarista desde Argentina comentando al fútbol colombiano como que si aquí no hubiese gente capaz así somos mañana vamos a elegir un presidente extranjero estoy seguro porque los presidentes colombianos ninguno ha servido si la verdad que que nos cuesta mucho ¿no? nos cuesta nos cuesta mucho asimilar rodear ponderar lo nuestro calificarlo porque para descalificar somos únicos y yo lo lamento mucho por Reinaldo Rueda porque es la segunda oportunidad que tiene con una selección colombia no pudo clasificar al colombiano mundial y seguramente pues uno nunca sabe no es que si uno si uno revisa fueron dos sobrados que agarró el técnico Rueda dos sobrados no fueron procesos que él inició ni que tuvo un tiempo prudencial de trabajo digamos un año antes o año y medio para montar un esquema para montar un proyecto de trabajo no sino que tomó sobre la marcha recibió de maturar a una selección que había perdido una cantidad de puntos la cosa más impresionante es que de 12 puntos había perdido de entrada y ahora toma este desastre que le dejó el señor Queiroz esa no sería no sería la base para decir haz que por eso fracasó las dos veces porque agarró sobrados no porque ahí está el técnico de Uruguay agarró el sobrado de Tabárez y mira lo tiene clasificado pero pienso que no es lo ideal pienso que no es lo ideal lo ideal es me parece a mí que arranques un trabajo siquiera con un año de antelación con una planificación correcto o en esos tiempos por ejemplo y ahí ya ya conversamos ahí ya conversamos ahora hay formas en que se puede dar dúdame el agarrón es que mira es que es tan fácil criticar a un técnico para mí lo más fácil que hay en esta vida o en esta actividad del periodismo es criticar a un técnico porque tú siempre terminas teniendo la razón porque un día el técnico va a perder va a perder no hay caso no hay caso un día tienes que irte los técnicos siempre tienen que irse y regularmente se van cuando tienen malos resultados entonces es muy fácil muy fácil criticarlo facilito 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 es muy dura esa labor muy dura esa labor de un técnico muy muy dura muy compleja y es cuando entramos pues a a buscar ¿no? a tratar de entender cuál es el porcentaje y le corresponde responsabilidad a los jugadores cuál es el porcentaje para los técnicos sin llegar a la precisión del porcentaje yo únicamente diría que sí pienso que el porcentaje sí es mucho más alto de parte de los jugadores que del técnico líder sí es que esto es una responsabilidad compartida esto es una responsabilidad compartida yo he escuchado algunos jugadores y encuentro más justificativos que cualquier otra cosa pero insisto insisto tenemos que esperar que estos hombres regresen de Qatar a ver si han tenido tiempo pues de pensar y a ver qué qué propuesta nos hacen a ver con qué salen ¿no? en un país serio en el fútbol yo no digo serio en todo porque difícil que sea serio en todo y este país no es serio pero en el fútbol ya ya tendría que haber hablado el presidente de la federación no solamente ha hablado sino decir este fracaso también es mío y señores me voy no no aquí eso no va a pasar eso no va a pasar están atornillados cuatro años más entonces yo espero pues que vuelvan y y vengan pues con algún proyecto con alguna idea que digan algo leí una declaración de Farid Mondragón que cuando tengan la oportunidad de conversar con él se lo voy a decir se lo voy a decir porque pues yo no comparto eso Farid Mondragón salió a decir que a Reinaldo Rueda la selección le quedó grande viejo yo te digo que no no me parece a mí no me parece un calificativo para un ex profesional de fútbol cierto un hombre acá de la tierra del Valle del Cauca y más allá de eso pues porque no es de paisanaje tampoco conociendo lo que es el trabajo de de Rueda cierto lo que es el conocimiento de Rueda también lo han mandado a que se actualice a Rueda yo no sé eso de actualizarse eso es de la antardiza pero no son los términos para hablar de de un técnico que le quedó grande la selección colombia sobre todo cuando uno va a hablar tiene que partir del respeto pero es que el respeto se pierde con una facilidad impresionante pero bueno Marín esperemos esperemos yo llego hasta hasta no pudo yo llego hasta no pudo no fue capaz hasta ahí no le fue mal fracasó fracasó se equivocó pero bueno pero dejémoslo ahí bueno dejémoslo ahí bueno bueno joven a ver cuente pues capítulo número 48 de esta novela que se llama Juan Carlos Osorio ¿en qué va? no no háblame usted de millonarios hombre no 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 la gente quiere que le hablemos de la América no tengo nada perdón de Ochoa no tengo nada perdóneme esta ligereza no la gente quiere que hablemos de Osorio no tengo nada arregló no arregló en que está en el tema no tengo nada de nada o tengo una sola cosa a ver que el señor Osorio se va ahora no me pregunte detalles cuánto le van a dar cuánto le van a quedar no 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 es problema del que le arregle nada él se va de América está confirmado ¿cuándo? no lo sé ah no estás como los técnicos algún día pierde no te digo de aquí a junio ah ya te digo de mitad de año de aquí a mitad de año es decir de mitad de año no pasa él no pasa de mitad de año estamos hablando hoy mañana o pasó mañana o justamente mitad de año pero él no pasa de mitad de año eso es lo único qué novela esa qué novela esa de Osorio con el América ambas la llegada y la ida sí por eso capítulo 48 esta novela entonces lo que hizo fue embarrarse la cancha el mismo o si no ya era un candidato uno va para la selección colombiana sí claro claro su paso por América fue turbulento su paso por América fue completamente turbulento no únicamente por lo de la plata porque que se va que no se no no todo hermano deportivamente el resultado es es que hermano salió de la de la sudamericana con un soco con dos partidos frente a Medellín bien en barrena en caída libre desde su salida nacional eso fue caída libre caída libre de un hombre que iba proyectado porque indudablemente que Osorio iba proyectado hacia el técnico de Colombia eso sí no me cabe la menor duda que él estaba acelerando los procesos regularmente regularmente líder cuando un técnico se va encumbrando uno pregunta ¿qué le falta ganar al hombre? no aquí la pregunta es ¿qué le falta perder a Osorio? es que con América lo ha perdido todo ¿qué le faltaría por perder con América? lo único sería lo que le faltaría es que ahora fuera de los ocho porque nosotros se metió gateando pero se metió de resto todo lo demás lo ha perdido Osorio ahora estás diciendo que hasta junio yo no sé por qué me luce a mí junio o julio mitad de año bueno sí pero yo no sé por qué me luce a mí pero es un contrato que todavía tiene un año largo de vigencia ¿sí o no? sí lo que pasa es que en esos tiempos a mitad de año se puede rescindir mediante una cláusula que no es tan severa como sacarlo por ejemplo hoy ya igual hay que pagarle pero sí olvídate ni nada que hacer y hay que pagarle lo que diga el contrato lógicamente o tiene que llegar a un arreglo que eso es legal ¿no? no hay que pagarle alguna cifra que dice el contrato o hay que hacer un arreglo eso entiendo que hay una cifra estipulada pero pues se puede arreglar se puede arreglar si él quiere ¿no? que no solamente arregla cuando no quiere si no quiere se mantiene en su cifra y punto pero muy jarto eso muy jarto porque si eso no está estipulado y él dice yo me quedo un año más porque mi proyecto va se queda un año más claro tiene como pagarle para que se vaya mijo la gente para que se vaya debería pagarle pues claro hay que pagarle para que se quede y para que se vaya también se tiene que eso es el contrato y ellos blindan esos contratos claro ellos blindan esos contratos y están en su derecho de cobrar lo que pidan lo que exigan a mí me dijo alguien de allá adentro de la América no es presidente ni vicepresidente no es de adentro de América me dijo hay tres representantes de jugadores que son de pánico con la elaboración de esos contratos me dijo el de Pacho Maturana el de Leonel Álvarez y el de Juan Carlos Osorio con esas fieras tacaburro cualquiera me dijo esa puede ser una de las razones por las cuales conseguir perdón se quede tanto tiempo después de pasar por cualquier equipo Leonel Álvarez es que los empresarios los representantes para eso están también para eso están el de Juan Carlos Osorio ahí me dijo el señor me dijo esos tres representantes son de pánico para cualquier equipo de fútbol el representante de Pacho Maturana el de Leonel Álvarez el de Juan Carlos Osorio tienen un conocimiento de esa letra a menudo la cosa más impresionante son especialistas de eso Alcaline costó una plata grande tuvo que darse una plata grande para sacar a Leonel del Cali y cuánto pasó deportivo cuánto pasó perdón Leonel sin conseguir equipo hermano por eso te digo si es tan complicado arreglar con el representante esa tiene que ser la razón esa tiene que ser la razón bueno Marino noticia de José María Yepes de la Torre compañero nuestro en Neiva lo voy a leer tal cual con lo escribió Atlético Vila habría sido vendido a un grupo de portugueses con la intervención además de antioqueños del fútbol el martes de la próxima semana sería oficializado el director técnico sería portugués el nuevo presidente antioqueño Pedrito de Portugal Nacho Velázquez Pedrito de Portugal de Javier Velázquez Pedrito de Portugal no yo primero quiero saber cuál es el grupo empresarial portugués Pedrito de Portugal hola otra vez que tal no Carlos Queiroz hombre Carlos Queiroz que ha renunciado a Egipto yo no soy líder pero cuando me dan este tipo de noticias yo imagino que viene a montar como un Manchester es lo que uno piensa de capitales extranjeros yo pienso que van a montar una especie de Manchester aquí pero que vaya donde los portugueses donde los no sé quiénes y no sé cuándo y siga siendo lo mismo huila de siempre que es lo que regularmente pasa ¿no? si si claro cuando ahí me dicen llega una inversión para tal equipo de Colombia una plata de China una plata de la Unión Soviética una plata de no sé dónde de por aquí de por allá yo me imagino no me nombre la plata de los rusos porque usted alborota esto y que van a montar un equipazo pues de padre y madre viejo yo me imagino inmediatamente París San Germán de eso una cosa para que siga siendo el mismo equipo hermano yo y no únicamente de internacionales gente de acá también yo recuerdo cuando ¿qué empresa fue que tomó el once caldas? Phillips no, no ahora poco hombre ¿cuál? ya hasta el tomula si ya vaina ah Kenworth de la montaña ah, ahí está Kenworth de la montaña ¿y eso qué? contame a ver no, no, no no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada pero Kenworth de la montaña es una empresa nacional ¿no? sí, no te digo sí, una empresa nacional está representando una empresa internacional entonces ahora me dices portugueses pero unos antioqueños y unos no sé qué hay qué no sé no me queda tan claro no me queda tan claro eso simplemente interesante interesante para seguirle el rastro y la huella a eso ¿no te parece? sí, sí, hágale hay que seguirle el rastro a eso no me faltaba sí, sí, sí bueno cuénteme pues hombre ese partido pues de millonarios ahí está noventa más dos noventa más dos partido cero cero angustia en el banco de millos estaba muy angustiado gamero no le salían las cosas pero ese millonario es para adelante para adelante para adelante pelota detenida y con pelota detenida minuto noventa más dos pelota de rebote y apareció el venezolano Celis y pum adentro y con eso ganó millonarios y millonarios hoy tiene veintinueve puntos veintinueve puntos el equipo el venezolano Celis ¿no? sí, Celis ¿sabe qué buen jugador ese? sí, son las grandes figuras extranjeras del fútbol de Colombia los venezolanos hoy que entre otras cosas entre otras cosas todos los que están aquí los quince que hay por acá entiendo que son venezolanos no están todos en selección nacional y sin embargo ¿da para hacer figuras aquí o para hacer buenas actuaciones? sí yo recuerdo cuando Blas Pérez que en ese momento era el goleador del Cali ahí me dijo Don Aurelio Grimber en paz descanse estábamos ¿a dónde? en Monterrey, México es que Marino goleador y todo pero el goleador del Cali no puede ser un panameño imagínate en ese momento desmanejaba ese concepto sí oye, hay que decirlo esos jugadores venezolanos rinden acá el medio les facilita que puedan rendir ¿no? porque no son ni siquiera jugadores de selección y usted me dice en Colombia tenemos quince jugadores venezolanos pero todos son de la selección de Venezuela sí diferente ahora, Blas era panameño ¿no? ¿no? Blas era panameño sí, sí, panameño hablé de él sí, panameño Blas, pero no, no este Celi yo le he visto cosas interesantes juega bien tiene la pelota al piso no, y a Sosa a Sosa también le he visto cosas buenas es millonario sí, sí pero no son esos jugadores pues que te marcan la gran diferencia que creo que era el tema que conversábamos ayer aquí ¿ya? y la razón fundamental para que lleguen los jugadores de Venezuela acá básicamente primero lo económico primero lo económico son jugadores asequibles y lo segundo el nivel de nuestra liga es que el nivel de nuestra liga muy bueno para nosotros acá pero esperamos no, sí por lo menos en mi caso ahora que se se terminó este bambuco pues ya las eliminatorias y no fuimos al mundial yo me meto ya de cabeza a la liga sí, claro a disfrutarla porque uno uno acá en el plano en lo que es el tema interno ve buenos partidos ve buenas jugadas ve buenos goles ve cosas interesantes ¿no? es lo que tenemos Marino es lo que tenemos ¿ya? es lo nuestro hoy en día el líder nos mata eso también hombre la comparación es que a 60 años no teníamos que comparar sino que simplemente el fútbol nuestro era algo extraordinario y con eso nos quedábamos pero hoy como tenemos la posibilidad de comparar nos damos cuenta que no somos tan tan como creíamos no, y lo otro como ya fuimos al club ¿ya? como ya estuvimos en el club cuando estamos por fuera del club lo extrañamos ¿me entiendes? exacto ya, ya, ya estuvimos sentados a la gran mesa de los mundiales y en la gran mesa de los mundiales un día nos comimos los mejores platos y fuimos quintos pero es que hoy estamos como el rico pulón ¿no? afuera esperando las migajas ¿o no? así es señor bueno líder le deseo un buen almuerzo una una pausita en sus quehaceres y que mañana regresemos con fuerzas con ánimo renovados para el viernes musical y deportivo correcto ¿y quién tiene ahí preparado usted? no, hasta ahora nada pero algo saldrá mío algo saldrá este golpe del martes nos tiene a todos como ¿no? para la vida continúa mía ¿ah? ¡Dos Marinos! felicidades Dios te bendiga lo espero mañana hasta luego chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente